Estamos con Julio Landauro y jugador de Carlos Stey. Julio, primero, agradecerte tu tiempo, un minuto con nosotros. ¿Qué te dejó este partido? En sí empezaron ganando 1-0, al final terminan perdiendo 3-2. La verdad es que no estoy sin sabor muy grande porque estamos en el final de abajo. Tenemos que seguir trabajando para poder sumar en los partidos que vienen. ¿Qué tal el arbitraje de Diego y de Kevin? Bien, no nos puedo quejar del árbitro, es un partido muy entretenido. Y con muchos ataques, en la época no se le puede decir nada porque se va a poner el partido. Ahora le quedan 5 finales. Sí, le quedan 5 finales, le voy a sumar como sea, de un punto o a 3 para poder salir de abajo y poder empezar a llegar a la revelación, como se acuerda. Julio, muchas gracias con la gente que te hace el final. Gracias.